Nétido estudiante, chiquibombón para usted y para el mundo entero, dígale que sí, esto es un tema simple, primeramente estaba en la junta de trabajo mi amor y me fue súper bien, muchas gracias a todo el que me mandó sus bendiciones y sus buenos deseos, fue todo un éxito, lo voy a hacer simple, simple te lo voy a hacer, a ti, a ti hombre, frustrador de mujeres, porque la tienes frustrada, la mujer tuya está frustrada, te digo por qué, oye lo que ya me contó, te la pasas viendo porno, película porno y no le respondes como hombre, no le respondes como esposo, no le respondes como amante, hay que date tu pela con la varita mágica, por sinvergüenza, por desconsiderado, te pone a ver tu porno muy, uy, ay mami, vamos a ver tu porno, y a la hora del noné, a la hora del noné, na na ni na 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 na, por qué tú haces eso, por qué tú, por qué tú le ilusionas a ella, por qué tú le vendes ese sueño a ella de que wow, todo va a cambiar, edúcate, edúcate, qué es lo que tú haces viendo porno, qué tú haces viendo películas porno, si no te están ayudando, no estás copiando, no estás sacando nada productivo de eso, qué tú haces haciendo eso, qué tú haces, revísate, espérate, revísateme, tiene que revísate, te encanta ver películas porno, y no le responde a la mujer tuya, ahí hay un maco, de lo más grande, maco penpén, hay un maco, revísate, porque hasta yo estoy asustada, esa mujer está triste, me dijo que quiere ir hasta consejería, pero como aquí estoy yo, yo, la consejera sin título, la mejor de todas, chiquibombón para usted de nuevo, yo la voy a ayudar y te la voy a aconsejar, y yo sé que ese consejo no te va a gustar, no te va a gustar, no te va a encantar, pero a mí, a mí no me importa, te la voy a aconsejar, porque tú no estás supuesto estar ilusionándola a ella, pensando de que, de que, ay, ay, el hombre va a hacer de todo, y a la hora de decir, no, 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 eso no se hace, y te voy a dejar ahí, porque estoy medio agotada, me levanté muy temprano, mi amor, y ya tú sabes, otra cosa, nunca lo olvides, que no te voy a dar más consejo, porque tú no coges, me quité de ti.